Ahora al revés Ya a malales ¿Vale? ¿Por qué? Porque te puedes mezclar los dobles y los triples ¿Es la misma de esto? ¿Digo? A ver, ¿qué tiene preferencia? ¿El doble o el triple? ¿No fue yo, BD? ¿Por triples? No, no Primero los dobles y luego los triples ¿Vale? ¿Triples cómo se llaman? Bueno, tú piensas lógicamente Después los triples tienen que empezar en seco, ¿no? Entonces hay que empezar a numerar por aquí Un, dos, tres, cuatro ¿Triple o el cuatro es BUD? ¿Triple o el cuatro es BUD? Entonces sería BUD ¿Y ahora qué es? ¿BUD ENO o BUD ENO? ¿O BUD ENO ENO? Un EN Tres INO BUD Uno EN Tres INO Uno EN Un doble enlace en el uno En el enlace uno Y un triple enlace en el tres ¿Pero será EN o TOTSE, no? No ¡Joder! Que queda feo Uno EN o tres INO, ¿no? Uno EN, tres INO Pero bueno Sí, en el primer enlace En el primero es doble Y en el tercero es triple Así son los Los de la UPAC No, la UPAC Es un poco No, 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 no Bueno constantemente Venga. Esto es fácil ya, ¿eh? Todo lo que venga a partir de ahora ya. ¿Pero hasta terminar la formación todo es fácil? No. A ver. Tienes que pensar lo que yo digo. Bueno, la semana que viene, o el mes que viene, o cuando ya termine la examen y ya aprobado, me parecerá toda una tontería. No sé, yo no sé. Entonces, ¿por qué ahora no es fácil? Yo sé que va a ser fácil. No, no es que no sea fácil. Es que me debería a memorizar un poco tiempo y... Bueno. ¿Qué es lo que sea? Esto lo aprendimos nosotros en dos semanas. ¿Sí? Toda la formulación. Toda la formulación orgánica en dos semanas. Empieza por aquí, ¿no? O por aquí. Por aquí que está el triple enlace. Sí. ¿Vale? Esto sería. Paint porque tiene cinco. Está ahí bien, ¿no? Sí. ¿No sería? Dos pentino. Y fíjate que antes hemos puesto el dos aquí en medio. Cuando había eno e ino. ¿Vale? Cuando hay ino nada más, pones el número de delante. Y faltaba por este radical. Sería... ¿Y cuatro metros? Muy bien. Cuatro metros. No es tan difícil. Venga. Otro. No es tan difícil. No es tan difícil. Amo ¿Qué me hallo de que soy? ¿Qué me hallo de que soy? ¿Qué me hallo de que soy? ¿Cuántos signos hay? Y hay en el 1 y en el 1, 2, 3, 4 Y hay que poner digno ¿Qué me hallo de que soy? ¿Qué me hallo de que soy? ¿Qué me hallo de que soy?